Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver cómo instalar Arduino IDE 2.0 para poder programar estas plaquitas ESP8266 que nos va a servir para futuros proyectos. Vamos y lo vemos. Para descargar Arduino IDE nos vamos a ir a su página web. Dejaré el link en la descripción. Vamos a software. Vamos a descargar la última versión, que es la 2.10. Elegimos Windows 10 o la versión que tengáis. Y solo descargamos. Si queréis hacer alguna donación, aquí lo podéis hacer. Guardamos. Ejecutamos. La primera vez que lo instaléis os pedirá permiso para instalar algunos plugins. Le deis que sí. Y continuamos. Terminamos. Ejecutamos el Arduino. Conectamos la placa al USB. Para saber en qué puerto está nuestra placa, nos vamos al administrador de dispositivos, puertos. Por ejemplo, USB sería CH340. Lo tenemos en el COM3. Puede variar. Depende en dónde lo conectéis en vuestro ordenador. Nos vamos de nuevo al programa y vamos a instalar la placa que necesitamos. En este caso, el ESP8266. Nos tenemos que ir a Preferencias y aquí en el apartado URLs Adicionales copiamos este link. Os dejaré en la descripción. Y ahora nos vamos a placa, gestor de placas y buscamos ESP8266. Instalamos esta que veis aquí. Ahora vamos a cargar un sketch de ejemplo. Vamos al básico, por ejemplo, Blink, que es intermitente. Se nos abre en otra pestaña. Cerramos la anterior y vamos a herramientas. Elegimos puerto y placa. Nos aseguramos que tenemos la que vamos a utilizar y compilamos. Si sale este error, es un problema del driver de la placa de nuestro arduino. Lo que tenemos que hacer es instalar el driver anterior al último. Os dejaré el archivo, el link en la descripción. Ejecutamos, aceptamos. Ahora nos debería de compilar sin problemas. El sketch que hemos subido lo que hace es enviar la orden para que el LED interno de la placa parpadee. Hasta aquí el vídeo de hoy. Más adelante lo utilizaremos para proyectos como por ejemplo subir y bajar persianas desde el móvil, encender y apagar luces y otras muchas cosas que veremos más adelante. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like y nos vemos pronto. Gracias.